Luz de viejo cantero, son eternas las horas al amanecer Te espero, te espero, te espero Te espero, te espero, te espero, te estoy a la vez Vos más divertís, yo siempre te espero Me encuentro mentiras y siempre en el mismo lugar, en el mismo lugar Te espero, te espero, te espero, te estoy a la vez Te espero, te espero, te espero, te estoy a la vez Otra vez ¡Suscríbete al canal! Me despierta la luz de viejo cantero, son eternas las horas al amanecer Te espero, te espero, te espero, te estoy a la vez Te espero, te espero, te espero, te estoy a la vez Te espero, te espero, te estoy a la vez Vos más divertís, yo siempre te espero Te espero, te espero, te espero, te espero Te espero, te espero, te espero Te espero, te espero, te espero, te espero, te estoy a la vez Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!